Hola María, no tengas miedo, he venido a traerte la sola, habrá dado a los ojos de Dios y en verdad te digo que darás a luz a un niño varón al que llamarás Jesús. ¿Y cómo ha de hacer eso si no es por un hombre? No hay obstáculos para los destinos de Dios, Él nacerá en Medellín de Estad, a llamar a Jesús. Hágase, hágase, darás a Dios. El emperador César Augusto ordenó que todos vayan a empadronarse, cada cual a la estirpe de su tri. Hágase, hágase, ya mirámoslo, están las estrellitas. Míralo, te hago listo. ¡Sí! 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 Espera aquí, María. Veré cómo está el lugar, pues temo que haya algo que me la pueda asustar. Parece que no hay peligro. La dureza de los hombres hasta aquí nos ha orillado. ¡Batolo! ¡Batolo! Casi quedo dormido también. ¡Batolo! ¿Por qué me despertaste tú? Ya deja, estoy de coja. ¿De qué? Ya miré, se queda, se muere, que está a la derecha. Ah, ¿por qué? ¡A la derecha! ¿Y? ¿No me caras a las que me voy a tocar? Niños de la derecha. ¡No, éxito! ¡No! No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. ¡No! No, 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 no! ¿Hasta un vuelo a lo mismo? ¿Unas enciladas cuando nos ven? ¿Hasta? ¿Te acercando a tu venta cuartida? ¿Hasta la chica con tu pie? No, hazle. ¿Carta, charla? ¿Quién te aprecia la leña? La leña, la leña... Siempre yo, no sé qué haría sin mí. Pues comprar otro marrán. ¿Voy a buscar la leña? Ahí en el vecino del pueblo. ¡Bata! ¡Púrenme! Ahí en el vecino del pueblo. ¡Oye, ma! ¿Se ha encontrado el sabantón? ¿Se trata de lo mandar por la leña? ¡Ah, dice que no lo tiene, eh, esto! ¡Pero no te拍an! ¡Pero no te pongo! ¡Pero no te pongo! ¡Pero no te pongo! ¡Pero no te ha encontrado! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos la leña, chica! ¡Pero no te pongo! ¡Pero no te pongo! ¡Pero no te pongo! Gracias.